Si te pido un beso, ve dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo un tiempo intentándolo, con esto es practicándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bamba, sabes que esa beba está buscando de mi mamba, prueba de mi boca para ver como te sabes, quiero, quiero, quiero que encuentro tu amor, aquí te cabe, yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, debo ser molesto, después salvaje, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, vuelvo a comer besa, con esa destreza, de tener malicia con delicadeza, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, y es que sabe que ese es un rompecabezas, pero pa' mostrarlo aquí tengo la pieza, despacito, 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 deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.